Me pregunto qué tendremos que cocinar. Quiero patatas fritas. ¿Cómo estás? Patatas fritas, muy fácil. Claro, puedo hacer eso. Ay, eso dolió. ¿Patatas fritas? Claro que sí. ¡Y vamos! Muy bien. Solo tengo que cortar esta patata. Oh, está atascada. ¡Sal de aquí! ¡Rayos! ¡Ay, eso dolió! ¿Quién fue? No vuelvas a hacerlo. ¡Fue la abuela! ¿Qué? Sí, esa es mi chica. Ahora tengo que cortar la patata rápidamente. Eso es. Ahora necesitaré un poco de aceite. Y, por supuesto, condimentos. Siempre hay que añadir muchas especias. Ahora llevamos las patatas fritas al horno. Solo un verdadero profesional sabe preparar patatas fritas. Voy a hacer las rebanadas perfectas. ¡Listo! Ahora solo tengo que colocar un pincho. Y añadir especias. ¡Mmm! ¡Qué olor! Ahora tenemos que enviar la patata a la freidora. Ya está casi listo. ¡Yeah! Huelen muy bien. Yo usaré una tostadora. Así será mucho más fácil. Y más rápido. Ahora solo tengo que esperar. ¡Genial! Aquí están. He vuelto. Ahora tengo que sacar las patatas y colocarlas en un plato. Y agregarles un poco de hierbas frescas. Huele genial. ¡Oh, vamos! No saben de lo que están hablando. Ahora el toque final. Las salsas. ¡Jess! ¡Elige! ¡Vaya! ¡Cuántas patatas fritas! Empezaré con estas. Tienen una forma muy extraña. Vamos a medirla. Todo está en orden. Puedo comerla. ¡Vaya! ¡Qué delicia! Ahora estas. ¡Saben muy bien! Son patatas caseras. Voy a comer una más. Muy bien. Sigamos con el otro plato. ¡Guau! ¡Qué hermoso se ve esto! Son tan doradas. Y vienen con salsa. ¡Genial! Es hora de probar. ¡Muy sabroso! Definitivamente ganan estas. Lo sabía. Mis patatas ganaron. Envídenme en silencio, perdedoras. Ahora quiero huevos. Bien. Eso es muy fácil. Lo es. Solo necesitamos un huevo. ¡Oh, no! Lo rompí. Ahora tengo que sacar toda la cáscara. ¡Ay! ¡Qué calor! Bien. Vamos. ¡Ok! Tengo que añadir un poco de sal. ¡Oh, no! ¡Qué mala suerte! ¡Qué pesadilla! Y ahora se está quemando. Tengo que cubrirlo. Así está mejor. Voy a revolver el huevo. Agregamos un poco de leche. Muy bien. ¡Oh! ¿Qué le pasa a mi brazo? ¿Estás bien? Déjame ayudarte, abuela. ¡Listo! Mucho mejor. Ahora tenemos que añadir una pizca de sal. Y verterlo todo a la sartén. Sosten esto, cariño. Mira lo que está haciendo nuestra chef. Primero agregamos agua. Nice. Y esperamos a que hierva. Ahora necesitaremos una bolsa. Rompemos el huevo. Y lo sumergimos en el agua. Esperamos un poco. ¡Tiempo! Es hora de sacar el huevo del agua. Lo colocamos en el plato y echamos una pizca de sal. He decorado mi plato con verduras. Oh, yo también voy a añadir algunas. Agregaré algunos tomates. Vaya, eso se ve delicioso. ¿Qué está pasando, cariño? Oh, no. Lo olvidé por completo. ¡Qué horror! Es una pesadilla. ¿Qué es todo eso? Nunca he visto nada peor. Jess, estamos listas. Bien, vamos a empezar a comer. ¿Pero qué es esto? Se ve terrible. No pienso probarlo. Empezaré con este. ¿Qué es esto? Oh, la yema está cruda. Esto no es para mí. No voy a probarlo. Este se ve muy bien. Cortaré un pedazo. Huele fantástico. ¡Qué delicia! Elijo este. Gané. Sí, gané. Oh, mi espalda. Ten cuidado, abuela. Esta vez quiero un batido. ¿Un batido? ¿Qué podría ser más fácil que hacer un batido? ¿Qué es esta copa horrible? No. Este es un mejor tamaño. Voy a usar ositos de goma. Todo es más sabroso con ellos. Y, por supuesto, patatas fritas. Y a todo esto le echamos Coca-Cola. No puedo esperar para probarlo. ¡Guau! Ahora vamos a mezclarlo todo muy bien. Yo usaré leche. Y, por supuesto, chocolate. ¡Qué delicia! Solo tenemos que esperar a que se derrita todo muy bien. ¿Probamos? Mmm, perfecto. Lo vertemos en una taza. Y, por supuesto, agregamos malvaviscos. Y un hermoso sorbete para decorar. Miren la belleza que he preparado. A mí no me gusta. Yo usaré jarabe de chocolate para decorar la copa. Ahora necesitamos helado. Así es como se preparan los batidos de helado. ¡Guau! Y mucha Nutella. Y, por supuesto, leche. Lo tapamos muy bien y batimos. ¡Listo! Ahora echamos el resultado en la copa. Y decoramos con crema batida. Unas cuantas galletas. Y chispas de chocolate. Todo listo. ¡Ulalá! El batido perfecto. ¡Guau! ¡Estamos listas! ¡Vaya! ¡Qué delicia! Esto se ve muy extraño. ¡Qué asco! No pienso probarlo. ¡Qué hermoso! Chocolate caliente con malvaviscos. ¡Es tan dulce! Y tan suave. Y el sabor es increíble. ¡Oh! ¡Una Oreo! ¡Guau! ¡Qué delicia! ¡Y tiene una galleta también! Definitivamente gana este batido. Sí, lo sabía. ¡Oh, qué pena! Me esforcé tanto. Ahora me gustaría poder comer algo delicioso. Gasté mucha energía en dibujar. Es mi plato favorito. Será muy fácil. No entiendo qué es. Primero tenemos que cocinar los espaguetis. Está bien. Solo repetiré lo que hacen ustedes. Supongo que saldrá bien. Probablemente deba ver el espaguetis. Probablemente deba verter todo esto aquí. ¡Oh, rayos! ¡No caben! Tengo que doblarlos. No pensé que fuera tan difícil. Mira a tu abuelita, Teddy. Mira a tu abuelita, Teddy. Ella sabe cocinarlo. Ponemos los espaguetis en el agua y esperamos que se calienten. ¡Listo! Ahora podemos meterlos todos en la sartén. ¡Perfecto! ¿Hablas en serio? Eso no parece pasta en absoluto. Los profesionales cocinan de otra manera. Tienen mucho que aprender de mí. La pasta de verdad debe ser preparada por uno mismo. Y para eso necesito harina y huevos. Y aceite vegetal, por supuesto. Ahora mezclamos todo correctamente. Es tan relajante. Eso es todo. La masa está lista. Ahora tenemos que estirarla. Tomará un poco de tiempo. Pero puedo hacerlo. Cortamos la pasta y está todo listo. A la olla caliente. La mayor parte del trabajo está lista. Ahora necesito encargarme de los mariscos. Seguro que le encantarán a Jess. ¡Perfecto! El toque final. Bellísimo. ¿Pero qué es eso? Lo mejor de la pasta es el queso. ¿Qué estás haciendo, Ted? Intentando sacar la pasta de la olla. Se quedó pegada. ¡Oh, rayos! No funciona. Vale. Dejaré esto a un lado. Buscaré otra opción. ¡Lo tengo! ¡Goma de mascar! Voy a fingir que es pasta dulce. Lo decoraré con mermelada y salte de chocolate. Muy original. Bien hecho, Ted. Y bien, ¿qué tenemos aquí? ¡Oh, camarones! Quiero probarlo. Se ve muy apetitoso. Y huele muy bien. No me gusta mucho la pasta. Probaré otra opción. Parece que aquí hay mucho queso. Me gusta. Delicioso. Delicioso. Bastante bueno. Solo queda un plato. Espero que me sorprenda. Se ve muy inusual. No parece pasta. Sí, es goma de mascar. Genial. Estoy lista para comer este delicioso plato todas las mañanas. ¡Sí, lo logré! Esto me está empezando a gustar. Un poco de paciencia, Ted. El próximo plato será un hot dog. Eso es muy fácil. ¿Qué están haciendo? ¿Tenemos que freír las salchichas? Pensé que se podían comer así nomás. Teddy, no puedes comer salchichas crudas. Parece que tendré que seguirlas otra vez. Usaré el aceite. Supongo que esto será suficiente. Ahora encendemos la cocina al máximo. Me temo que no va a salir bien. Bueno, el aceite está caliente. Es hora de freír. No lo hagas, Teddy. ¿Por qué no? Creo que lo tengo. ¡Oh, no! ¿Qué es eso? ¡La sartén me está disparando! La próxima vez... Tomo un consejo de la abuela. ¡Ay, qué dolor! Mi salchicha está preparada. Huele delicioso. Es hora de colocarla en el pan. Y ahora agregaremos salsas. La mostaza será perfecta. ¿Pero qué estás haciendo, Ted? Decidí freír la salchicha de otra forma, con un quemador de gas. Muy original, ¿verdad? Miren qué crocante quedó. Bueno, yo sigo con lo mío. No entiendo quién los dejó entrar a la cocina. Recuerden que todo tiene que prepararse por uno mismo. Los productos semi preparados son dañinos. Así que prepararemos la masa. Todo es muy simple. Ahora cortamos la salchicha y un poco de queso. A calentar la olla. Vertemos el aceite. Y cubrimos la salchicha con la masa que preparamos. Un poco de patatas fritas le agregará un sabor inusual. Freímos y todo listo. Es hora de echar las salsas. Ketchup y mostaza. Eso se ve perfecto, Kate. Eres una maestra. Yo también quiero salsas. Ahora se ve mucho mejor, ¿verdad? Lo siento, Teddy, pero no lo creo. Por fin es momento de elegir. ¿Pero qué es esto? Es un lío. Se ve asqueroso. No quiero ni probarlo. Esto se ve bastante bien. Y el sabor no me defraudó. Pero no tiene suficientes salsas. Queda la tercera opción. Esto se ve muy bien. ¡Es divino! Es lo mejor que he probado. ¡Felicidades! Sí, a Jess le gustó mi plato. No entiendo por qué necesitamos tantas verduras y frutas. Es simple, Ted. Van a preparar un batido. Adelante. Seguro que voy a ser el mejor. Eso ya lo veremos. Voy a necesitar todos los dulces de aquí. Prepararé el mejor batido. Agregamos todo al batidor. Y vertemos un montón de gaseosas. Vamos a tener una bomba dulce. ¿Dónde está el botón? ¡Es hora de batirlo! ¡Aquí vamos! No creo que sea seguro comer tantos dulces. Yo prepararé algo saludable. Necesitaré vegetales. Tantos vegetales como sea posible. ¡Mmm! ¡Qué cebolla tan fragante! Encantadora. Y pimientos crujientes. Y, por supuesto, tomates. Ahora agregamos un poco de hojas verdes. Y mi batido saludable está casi listo. A Jess le encantará. Le dará muchas fuerzas. Eso se ve asqueroso. Me da miedo imaginar el sabor de esa bebida. Me voy a apiadar de Jess. Y voy a cocinarle algo sabroso. Tomamos una sandía. Se convertirá en la base de todo. Cortamos la parte superior. Y batimos la pulpa. Ahora prepararé el relleno. Piña, pitahaya y kiwi. No queda mucho. Necesito un poco de leche de coco. ¡Genial! Ahora colocamos los sorbetes y listo. Estamos listos, Jess. Y bien, es hora de probar los batidos. Son tan diferentes. No se parecen en nada. Me pregunto qué hay aquí. ¡Oh, qué asco! Demasiado dulce, no me gusta. Ahora probaré el segundo. Se ve extraño, pero me arriesgaré. ¡Es terrible! Suficiente. Casi vomito. El último batido se ve muy bien. Además, está dibujado mi nombre. Es tan dulce. ¡Genial! Este batido ganó definitivamente. ¡Quiero más! ¡Gané otra vez! ¡Súper! ¿Qué es esto? ¿Pasteles sin nada? Exacto, Teddy. Esta vez tienen que decorarlos. Las pasteles son muy fáciles de preparar. Usaré mi receta. Necesitaré unos cuantos huevos. Separamos la clara de las yemas. Y agregamos azúcar. Ahora batimos todo muy bien. Mi crema está completamente lista. Ahora podemos cubrir las capas del pastel. ¡Se ve perfecto! Ahora cubrimos la parte superior. ¡Qué adorable! Un poco de chispas de colores. Y fragantes fresas. ¡Vaya, abuela! Eso se ve muy bien. No es para ti, Ted. Está bien. Es hora de terminar mi pastel. Los ositos de goma les dan un toque genial. Ahora cubriré todo con jarabe de chocolate. Nunca hay suficiente dulce. Encima, verteré jarabe de fresa. Y un poco de color encima. Bien hecho. Veamos qué está haciendo Kate. Como de costumbre, algo incomprensible. Si yo fuera tú, no me reirías, sí. Veamos qué dicen cuando vean mi postre terminado. Primero tenemos que hervir el azúcar con agua. Es un truco de repostería agregarle un toque de limón. ¡Se van a sorprender! Esto hará que el caramelo tenga forma. ¿Qué les parece esto? Ahora agregamos el queque y crema batida. Y agregamos unas cuantas capas más. Encima, un poco de jarabe de fresa y crema. Algo de vallas frescas y todo está listo. Se ve genial, Kate. Veamos quién gana. ¿Cuántos pasteles? Quiero probarlos todos. Probaré el pequeño primero. Es tan lindo. Pero creo que tiene demasiada crema. ¡Oh, es perfecto! Retiro mis palabras. Me encanta. Me pregunto qué tal estará este pastel grande. Me recuerda algo. Por supuesto. Es el pastel de la abuela. Es un delicioso pedazo. Veamos este de aquí. Tiene muchos dulces. Se ve muy bonito. Vaya, es delicioso también. No sé cuál elegir. Todos los pasteles son buenos a su manera. Pero mi favorito es el de la abuela. Lo sabía. Gracias, nieta. ¡Felicidades! Voy a preparar unas tostadas. ¡Oh, se está quemando! Tengo que mezclar esto muy bien. Oh, ¿se supone que debe ser así? ¡Qué gracioso! Crema batida. ¡Me encanta! La primera participante de la batalla culinaria es Susie. Es azúcar o sal. No veo nada. Voy a amasar la masa. ¡Vamos, amásate! Este país se ve perfecto. La siguiente participante es la abuela. Estos cuchillos no están lo suficientemente afilados. A este batido le falta una hermosa presentación. ¡Voilá! Estoy lista para una pelea de cuchillos de cocina. ¡Pía! La chef también entra a la batalla. Tengo mucha hambre. Empezamos la batalla culinaria. Prepárate. Será muy divertido y muy sabroso. ¿Qué es lo que quiero? Lo tengo. Quiero waffles. Estos deliciosos waffles caseros. La abuela Betty está lista. Oh, eso es muy simple. No hay problema. ¡Qué delicia! ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¿Un desafío culinario? Tenemos que alimentar a la bebé Emma. Mi querida Emma está pidiendo waffles. Así que voy a cocinarlos ahora mismo. Tengo que preparar una masa. Agregamos harina, leche y huevo. Y mucha azúcar. Ahora tenemos que batirlo todo muy bien. La masa tiene que estar uniforme y sin grumos. ¿Qué estás mirando, Rosa? Tu masa es demasiado espesa. Aquí está la mía. Es perfecta. Mira esta consistencia tan suave. Ahora voy a agregarle un poco de color. Uno de cada uno. Lo mezclamos muy bien. Estos serán los mejores waffles. ¡Oh, ya hicieron la masa! ¿Cómo voy a hacerlo? Tengo una idea. Voy a hacer una masa de Nutella. Solo tengo que agregarle harina y leche. Directamente al frasco. Y la mezclamos muy bien. Ahora tenemos una masa de chocolate. Está lista. Ahora puedo meterla al aguaflera. Saldrá un hermoso waffle marrón. ¿Qué está haciendo la chef? Ahora voy a colocar la masa multicolor en la aguaflera. Con mucho cuidado, mezclando todos los colores. Será un corazón de arcoiris. Ahora voy a colocarlos en estos pinchos y agregarle un poco de chocolate. Y, por supuesto, más caramelos. Muy agradable y muy sabroso. Eso se ve muy bien. Pero no importa. La abuela hizo waffles caseros con mucho amor. Y voy a agregarle mucha miel de maple. Y, por supuesto, salsa de chocolate. Y un poco de azúcar en polvo. Agregamos algunas fresas y todo listo. Mi receta sigue siendo mejor. ¡Qué hermosas decoraciones! Yo también voy a decorar, mis guapos. ¡Consquitos! Así se verá más colorido. ¡Todo listo! Ya puedes probar los platos. ¿Por dónde voy a empezar? Probaré estos. Se ven muy apetecibles. Y me gustan las fresas. Mmm, qué delicia. Justo lo que quería. Se derriten en mi boca. Voy a probar estos a continuación. Estos corazones se ven tan inusuales. Nunca había visto guapos así. Probaré ambos a la vez. Vaya, son tan especiales. Me gustan mucho. Este guapo se ve muy interesante. Pero es un poco duro. No fue fácil tomar un bocado. Pero sabe muy bien. No sé cuál elegir. Todos están muy deliciosos. Voy a comerlos todos. Oh, me llené. Ay, Emma, ¿te gustaron mis waffles? Abuela, me gustó todo. Creo que comí demasiado. Ayuda. Creo que la llenamos de dulces. Bueno, felicidades a todas. Parece que en esta ronda es un empate. Ahora quiero... Cacao con malvaviscos. Oigan, despierten. ¿Ah, qué? ¿Cacao? Sí, por supuesto, hermanita. Nada complicado. A mí también me gusta el cacao. Abuela, despierta. Abuela. Oh, ¿qué pasó? Sí, por supuesto. Chocolate caliente. Aquí vamos. Primero necesito leche. Tenemos que calentarla muy bien. Ahora voy a probar la Nutella. Mmm, sabe muy bien. Es hora de agregarla a la leche. Y mezclamos muy bien. Esperamos a que hierva. Qué maravilloso aroma. Sí, huele muy bien. También voy a hacer eso. Tomaré un poco de leche. Pero no puedo abrirla. Vamos, ábrete. ¡Oh, no! Me excedí un poco. Lo principal es que todavía queda leche. Ahora voy a preparar el chocolate caliente para mi hermana. Voy a ponerle muchos chocolates. Y todos diferentes. No entra. Bien, que encaje por aquí. Nunca hay demasiado chocolate. Es hora de mezclarla toda muy bien. Es un desastre. Está bien. Voy a preparar un postre exquisito. Será una bomba de chocolate. Voy a verter el chocolate derretido en estos moldes. Tenemos que conseguir esferas perfectas. Ahora las colocamos en el congelador por un tiempo. Y ya están listas. Ahora tenemos que unir las mitades. Y, por supuesto, hacemos el relleno. Chocolate en polvo. Y no hay mejor chocolate caliente que el que lleva malvaviscos. Cerramos las dos mitades y listo. Tenemos nuestras bombas de chocolate. Vamos a decorarlas un poco también. Y decidí decorarlo con coco rallado también. Listo. Lo único que necesitamos ahora es leche tibia. ¡Oh, qué aburrido! Mi chocolate caliente será el mejor. ¡Mmm, qué olor! Y, por supuesto, voy a agregarle malvaviscos. Falta algo. Galletas, por supuesto. A los niños les encanta. ¿Pero qué es eso? ¡Ayuda! ¡Fuego! ¡Qué pesadilla! Es una nueva receta. No se preocupen. Se me acaba de ocurrir. Está listo. ¡Qué desastre! Bien, es hora de probar. ¿Qué es esto? No se ve nada bien. Huele a quemado. ¡Oh, qué terrible! Está muy caliente y amargo. A la basura. Galletas Oreo, mis favoritas. La abuela sabe que me gusta beber chocolate caliente con galletas. Puedo mojar las galletas en el chocolate. Y ahora serán suaves. Y se derritirán en mi boca. ¡Mmm, qué sabroso! El chocolate también sabe muy bien. ¡Bien hecho, abuela! ¿Qué son estas bolas de chocolate tan raras? Nunca he probado algo así. Probablemente debería verter leche encima. ¡Guau! ¡Se está derritiendo! ¡Miren eso! Y salieron malvaviscos. ¡Qué sorpresa! Lo probaré. ¡Mmm, muy sabroso! Me gusta. Elijo esta bebida. Yo hice eso. Gané. Era obvio. ¡Oh, vamos! ¿A quién le importa? Mi querida nieta. ¿Qué quieres ahora? ¡Quiero comer patatas fritas! ¡Como las de McDonald's! ¡Vaya! Yo sé cómo prepararlas. Sí, nada complicado. Pero ese no es un plato saludable. Mejor es comer zanahorias. Voy a preparar palitos de zanahorias saludables para mi nieta. Tenemos que pelarla y cortarla. No notará la diferencia. ¿Quieres probar un poco? Hay tantas vitaminas dentro. Ah, no quiero, abuela. Gracias. Bueno, como quieras. Bien, estas patatas no se parecen a las patatas fritas. Tengo que cortarla en pedazos primero. Tienen que ser pedazos parejos. Voy a usar una cortadora especial para eso. ¡Miren esto! Genial, ¿verdad? Ahora sí puedo empezar a freírlas. Voy a necesitar mucho aceite. Mientras más, mejor. Y vamos a prender el fuego más fuerte. ¡Oh, no! ¡La olla está en llamas! ¡Ayuda! ¿Pero qué está pasando? No te preocupes. No pasa nada. Es solo aceite. ¡Qué extraño! ¿Por qué hizo tanto alboroto? ¡Abuela! ¿Cómo pudiste hacer eso? ¡Está hirviendo! Susie, solo bájala y amo un poco. No saben nada de cocina. Voy a preparar las patatas fritas más deliciosas. Van a ser rizadas. Voy a servirlas en una brocheta especial. Miren qué belleza. Ahora sí, puedo perforarlas con este pincho. Me da mucho miedo meter las patatas ahí. Bien. ¡Ya está! ¡Abuela, sálvame! Susie, no te preocupes. Mejor come una zanahoria. ¡De ninguna manera! Está bien. Me la comeré yo sola. Me pregunto si ya se frieron. Parece que sí. ¡Vaya, lo logré! Pondré todo en la caja. Y serviré un poco de salsa de tomate. A Emma definitivamente le gustará. ¡Oh, pequeña! Es mejor comer palillos de zanahoria. Parece que el aceite ya está caliente. Ahora puedo freír las patatas. Y voy a servirlas con esta deliciosa salsa francesa. Todo está listo, Emma. ¿Por dónde empiezo? Vaya, qué patata tan inusual. Nunca he probado algo así. Voy a agregarle salsa. Se ve delicioso. Es tan crujiente. ¡Mmm, me encanta! ¿Qué es esto? Tiene un extraño color anaranjado. No se parecen a patatas fritas. Y el sabor es terrible. Es zanahoria. No me gustan las zanahorias. No pienso comer esto. ¡Vaya! ¿Alguien trajo patatas de McDonald's? Las patatas y el ketchup son la mejor combinación. Mientras más, mejor. Ahora puedo probar. ¡Mmm, qué delicia! Definitivamente son las mejores. ¡Las elijo! ¡Sí, gané! ¿Vieron eso? Hice las mejores patatas. Esta vez quiero... ¡Limonada! ¿Limonada? Muy fácil. Empecemos. Nunca antes han visto algo así. Será una limonada muy colorida. Y por supuesto necesitamos un vaso hermoso. ¡Se ve perfecto! La decoración está lista. Ahora necesitaremos un poco de hielo. ¡Esto me encanta! Tenemos que picarlo muy bien. Ahora lo vertemos todo en el vaso. ¿Pero qué está haciendo? ¡Ay, esos cocineros! No saben nada. Aquí están mis limones. Primero exprimimos su jugo en el agua. Se ve muy bien. Probemos. ¡Oh, qué ácido! Tengo que añadir un poco de azúcar. Así está mucho mejor. Voy a agregar un poco más. ¿Será suficiente? Voy a agregar un poquito más. ¿Qué debo hacer? ¡Oh! ¡Tengo una idea! Vamos a colocar chocolate en una licuadora. Y agregaremos M&M's. Y más bombones de chocolate. Y por supuesto, helado. Añadimos un poco de leche. Y ahora lo mezclamos todo. Lo vertemos en un vaso. Y el toque final, el sorbete. ¡Mira, abuela! Bien hecho. Pero bébelo tú mismo. Esto sí que es limonada. ¿Lo ves? ¿Limonada? ¿Eso? Vamos. No saben de lo que están hablando. El toque final son estas deliciosas bayas. Y por supuesto, fresas. Lo rellenamos todo aquí. Mezclamos. Ahora los arándanos. Listo. Ahora añadimos todo a nuestra copa. Miren qué hermoso se ve. ¿Todo listo? Kate, elige. Qué interesante se ve todo. Este se ve muy colorido. Voy a empezar. Mmm, qué delicia. Es tan dulce. ¿Qué tenemos aquí? Está bien, lo probaré. ¡Ay, qué ácido! No, definitivamente no es lo mío. ¿Y esto qué es? Se ve un poco extraño. Bien, lo probaré. ¡Guau, qué delicioso! Definitivamente elijo este. ¡Sí, gané! Bien hecho, pequeño. Ah, sí, gracias, abuela. ¿Qué quieres esta vez? Quiero patatas fritas. ¿Patatas fritas? ¿En serio? Sé lo que tengo que hacer. Necesitaré este dispositivo. ¡Miren qué rápido peló la patata! Ahora solo tengo que cortarla. Oh, vamos, puedo hacerlo mejor. ¿Lo ves? Todo listo. Mira y aprende. Pues yo ya pelé todas. Ah, ¿qué voy a hacer? Está bien, intentaré cortar la patata. Primero tengo que deshacerme de la cáscara. ¡Ah, perfecto! Ay, nieto, no sabes nada. Mira, así es como tienes que cortarlas. Ahora lo colocamos todo cuidadosamente en la bandeja. La abuela está avanzando, pero no importa, la victoria seguirá siendo mía. Tenemos que licuar todo con un poco de leche. Ahora necesitamos estos hermosos moldes. Y por supuesto, aguacate. Vamos a sacarle esa pepa. Y la pulpa. Agregamos todo a la licuadora, un poco de sal, pimienta. Y batimos muy bien. Lo vertemos en un plato. ¡Mmm, qué olor! Mis patatas perfectas están casi listas. Solo tengo que agregar un poco de sabor. La cebolla quedará perfecta. Ya descubrí qué hacer con las patatas. Voy a usar la tostadora. Ahora solo tengo que esperar. ¡Sí! ¡Oh, no! ¡Incendio! ¡Están carbonizadas! ¡Qué terrible! ¡Es un desastre! Mis patatas están perfectas. Y la salsa que preparé estará deliciosa. Ya lo verán. Veamos qué tenemos aquí. Esto se ve muy bien. Estas patatas también se ven bonitas. ¿Pero qué es este horror? Son negras. Y muy aterradoras. No voy a probarlas. Estas patatas. Empezaré por estas. ¡Mmm, qué delicia! No está nada mal. ¿Qué tenemos aquí? Estas patatas se ven muy interesantes. ¡Y están sabrosas! ¡Elijo estas! ¡Se los dije! ¡Gané!